Hablábamos de esta seguidilla de robos que se había producido en nuestra ciudad y hablábamos de un hecho que se registró en calle Whitcomb, allí un delincuente se había apoderado o se había denunciado que se había apoderado de unos 80.000 pesos aproximadamente. Sobre la noche quedó confirmado que este delincuente fue detenido, pero atención, un dato que no es menor. Estaba con prisión domiciliaria y solamente tenía permiso para salir a trabajar. No obstante, aprovechó esa situación para robar. Se logra establecer la identidad de uno de los autores del hecho. Esta persona fue buscada intensamente por tanto personal de la DDI como personal de la Comisaría Segunda con apoyo del Comando Patrulla. En esas circunstancias, en la tarde de hoy, se logra su detención. Persona que ha sido puesta a disposición de la Fiscalía Nº 11. Está identificado como Almirón Franco Julián, de 18 años, persona que tiene antecedentes policiales por delitos de esta modalidad. La situación de Almirón, él de hecho está cumpliendo una pena de prisión domiciliaria. ¿Es cierto esto? Sí, nosotros pudimos chequear que la persona aprehendida está cumpliendo un arresto domiciliario donde solamente tenía autorización para salir a trabajar. Bueno, se han tomado algunas declaraciones testimoniales y se pudo comprobar su autoría en el hecho. Estamos chequeando a ver cuál era el patronato de liberados que tenía que verificar el movimiento de esta persona desde su domicilio hacia el trabajo. Lo que sí se ha podido corroborar por distintos testimonios. Bueno, que hoy al trabajo no se presentó, lo hizo más tarde. Bueno, se han reunido elementos que produjeron su aprehensión. Cuando entra este sujeto lo hace con una careta de Halloween y bueno, posteriormente se saca la careta y eso fue lo que permitió su identificación en el lugar por parte de algunos testigos. Es por ello que esa careta incluso está secuestrada y bueno, los elementos han sido remitidos a la fiscalía para su estudio. ¿Tiene algún vínculo esta persona, Almirón, con la familia Ramírez? Sí, pudimos comprobar que tiene un vínculo con la familia. Bueno, estamos esperando que la fiscalía resuelva la situación procesal de esta persona. Estamos tras la búsqueda de la otra persona que está siendo buscada tanto por el personal de la DDI como el gabinete de la Comisaría Segunda.